¡Hola, hola! Gracias por estar de regreso en mi canal. Si es que eres nueva, mi nombre es Carol y si es que ves todos mis videos, muchísimas gracias y gracias por estar aquí en otro episodio de Café con Carol. El día de hoy vamos a platicar de algo que me preguntan muchísimo personas que son un poquito más nuevas al canal, así que quería tomarme el tiempo de sentarnos y platicar sobre este tema. Así que vayan por su cafecito, por su chocolate, por su té, por su vino, por lo que ustedes quieran, porque esta serie va de largo. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo yo comencé con el mundo fitness y cómo me quedé como en ese carril, en ese camino. Como ustedes saben, si es que me siguen desde hace algún tiempo, yo no estudié nada relacionado con el fitness, nada relacionado con nutrición, pero poco a poco, con el pasar de los años, he ido aprendiendo muchísimo y... ¡Ay, perdón con este cabello que estoy! No tuve tiempo para peinarme el día de hoy, así que estoy literal de... Me bañé del gimnasio y así dije, tengo que firmar este video. Yo voy en el mundo fitness como alrededor de cinco años. De esos cinco años, más o menos dos estuve como en el limbo aprendiendo, tratando cositas que no funcionaron, cositas que tal vez funcionaron un poco, pero ya después no. Y ya los tres años sí son años que yo me considero un poquito más constante. Ya sabía lo que quería, ya sabía en qué dirección ir, ya sabía qué hacer. Y fue cuando yo comencé con una dieta flexible, que es el tipo de alimentación que yo y mi esposo seguimos, si es que nos siguen en los vlogs. Entonces, para contarles un poquito antes de que yo comencé mi rutina o mi mundo fitness, es de que como toda persona, yo quería mejorar algo en mí. En mi caso, era de que yo me sentía muy... Nunca tuve mucho... O sea, nunca tuve sobrepeso, sino que me sentía como muy flacidita y yo quería estar como más durita, más tonificada. Y este comencé a educarme yo sola. En esto me encontré con lo que es más común, que son dietas que clasifican alimentos. Los clasifican alimentos como buenos, como malos. Lo bueno son los vegetales, las carnes magras, las grasas buenas, las... Todo lo que ya sabemos. Y es que... O sea, todos, todos sabemos qué alimentos son buenos y qué alimentos son malos, ¿verdad? Los dulces, las frituras, los chips, los snacksitos altos en sodio y todas estas cosas que nos caracteriza el mundo fitness como malos y las cosas que sí deberíamos comer y que son buenas. Entonces, con esto que yo encuentro en el internet, yo comienzo a probar todas estas cosas. Y también me encuentro con la información de que todavía existe, todavía hay personas que creen, que piensan que esto es verdad, que una mujer no debe hacer pesas porque se va a ver como un hombre, se va a ver masculina. Entonces, yo comienzo a comer todos esos alimentos sanos que el mundo fitness nos dice que solo debemos comer. En la mañana desayunando una avenita con un poquito de banana o un poquito de fresas o cualquier fruta. Cenando un snack, una barrita de almuerzo, pollito a la plancha con vegetales, con... Ya saben, no les tengo que decir. Todos sabemos lo que se considera sano. También creía mucho en todas estas cosas de que hay que comer cada tres horas para mantener el metabolismo moviéndose. Hay que comer alimentos que sean bajos en su índice glucémico. Hay que comer alimentos que sean... Y todas las cosas que han escuchado que la leche de tal es mala. La leche así es buena. El queso así es malo. Aquí el queso es bueno. Bueno, categorizando absolutamente todo. Viviendo preocupada en qué hora tengo que comer, qué es lo que tengo que hacer. Y haciendo un programa que se llama Insanity. Solamente cardio. Y eso era lo que yo hacía. Entonces, en este tiempo yo llegué a bajar bastante de peso. Y sí, no voy a decir que no, sí me vi un poquito más tonificada. Ya no era tanto como flacidita, sino ya se veía mi piel como un poquito más tonificada. Ya se podía ver el esfuerzo del ejercicio y de estar comiendo bien. Bien. Entonces, les voy a dejar una foto de más o menos como yo me veía en este tiempo. Que lo único que yo hacía era cardio, nada de pesas y comía solamente cosas sanas. Lo digo entre comillas porque ya después les voy a explicar lo que yo llegué a entender con el pasar de los años. Así que yo no estoy diciendo que me veía mal. Quizá para muchas personas que estén viendo este video, porque cuando he subido fotos en mi Instagram sobre esto, siempre me dicen como que, ay, pero te veías mejor ahí. Ahora te ves con mucho músculo, ahora te ves con mucho. Y yo respeto completamente esa opinión, pero cada quien es dueño de su cuerpo. Si es que tú piensas de que tú estás bien siendo flaquita o siendo un poquito más rellenita o como tú quieras, no dejes que absolutamente nadie te diga, te veías mejor así que acá. Es, o sea, honestamente a mí me parece que ese tipo de comentarios están de más. No porque a mí alguien me diga que yo me veía mejor así. Voy a regresar a ser así o voy a querer ser así. Cada persona tiene un objetivo en mente. Cada persona sabe que le gusta y que no. Hay personas que les gusta verse delgaditas. Hay otras que les gusta verse más tonificadas. Hay otras que les gusta verse mucho, mucho más tonificadas. Y tenemos que aprender a respetar la decisión de cada persona. Entonces, después de yo haber terminado este programa Insanity, me veía como la foto que les mostré. Yo no era de que estaba descontenta para nada, pero simplemente no me sentía, yo no sentía que podía seguir con ese ritmo de vida. No sentía que podía seguir haciendo ese tipo de ejercicio. La verdad es un ejercicio muy cansado. Todos los días es, creo que eran 45 minutos. Era mucho, era mucho. Si es que eres de las personas que a ti te gusta el cardio, quizá te funciona. A mí no, no me, no quería ser otra vez. O sea, terminé el programa de Insanity y no lo quería volver a hacer. No sabía qué hacer porque no quería volver a hacer eso. Entonces me sentí y me vi un poquito perdida. Si bien es cierto algo que muchas personas dicen en el mundo fitness es, no comiences una dieta que no te veas haciendo por el resto de tu vida. Esto es algo que toma el tiempo para pensarlo y analizarlo. Y el momento que tú llegues a entender eso, no te vas a equivocar. ¿Por qué? No importa qué tan rápido quieras bajar de peso. No importa qué tan rápido quieras llegar a tu meta. Si es que tú comienzas algo que te ves haciendo por un mes o dos, puede de que tú veas resultados en ese mes o dos. Pero apenas retomes tu vida normal, vas a regresar a la misma posición a la que comenzaste. Entonces, del momento que tú entiendas esta frase, se te va a facilitar todo muchísimo más. Si es que tú puedes tener un tipo de dieta en el cual te restringen y te dicen como que no comas carbohidratos, no comas cosas altas en azúcar, no comas pasado las cinco, no comas eso. Entonces, si es que tú te ves haciendo eso por el resto de tu vida, entonces esa es tu decisión. Entonces, al terminar el programa de Insanity, como les digo, yo vi un poquito de resultados, por lo cual yo estaba súper emocionada, pero no me veía haciendo, especialmente comiendo de esa manera por el resto de mi vida, ni mucho menos hacer ese tipo de ejercicio todos los días, 45 minutos de cardio absolutamente todos los días. Entonces, comencé a ver otras opciones. Así es como yo descubro una dieta flexible. Y al inicio no fue nada fácil porque es bastante confuso. A nosotros siempre nos han indicado y nos han enseñado a medir y a controlar calorías. En una dieta flexible, tú controlas los macronutrientes. Los macronutrientes, cada uno tiene calorías, pero controlas un poquito más detallado los carbohidratos, las grasas y las proteínas. En las calorías es fácil, puedo comerme todas mis calorías en carbohidratos y grasas, pero no estoy consumiendo nada de proteína. Tu cuerpo necesita de todo un poco. Entonces, restringir uno sobre el otro no necesariamente es bueno. Yo no he visto buenos resultados restringiendo nada. Entonces, por eso les digo de que a mí esta dieta me funcionó perfecto. También tiene sus limitaciones. No significa que porque puedes comer todos los alimentos que quieras con que entren en tus macros, hay cosas que son imposibles. Por ejemplo, tú no puedes ingresar en tus macros. En la mañana, unos panquecas. En la tarde, una pizza. Y en la noche, unos pollitos fritos con papas fritas. O sea, es imposible. Entonces, esto te ayuda a tener un poquito de control y balance. Por ejemplo, en la mañana te puedes comer tus panquecas, pero en la tarde sí tienes que controlar un poquito más lo que comes. O en la noche. Entonces, aprendes el balance. También comencé a entrenar con pesas. Y ahí verdaderamente, yo por eso soy tan fan del gym, porque ahí verdaderamente fue cuando yo vi a mi cuerpo cambiar de una manera que nunca antes lo había visto. Yo sentía que las pesas eran como, como magia. Me encantaba la forma que se veía mi cuerpo, cómo se tonificaban mis piernas especialmente. Y no me importaba mucho el, como, que mi abdomen esté súper marcado o con un montón de cuadritos. Ese nunca ha sido como mi meta. Yo prefiero verme como con más curvas, más formita. Ahora, como les dije antes, esta es la manera que yo pienso. No significa que por eso todo el mundo se tiene que ver como yo. Para nada. Cada quien tiene el derecho de verse y de sentirse cómoda como tú quieras. Seguir una dieta flexible. Me ha abierto el camino a darme cuenta de que ningún alimento es malo si es que sabes controlarlo. Ahora, esto viene a personas que son sanas. Yo me hago los exámenes, hace una semana me hice el examen de sangre y, en general, el físico. Y todo salió bien, todo, o sea, estoy completamente sana. Y hay personas que no están de acuerdo con la manera que yo como, lo que sea, pero tienen que darse cuenta que todo es un balance. Yo prefiero comer de la manera que yo como a simplemente darme por vencido y comer mal todo el tiempo. Entonces, prefiero comer 80% natural y 20% o a veces hasta 30%, un poquito más como fuera de la natural, cositas más de supermercado y más fáciles. Pero eso es lo que me ayuda a mí a mantener el balance. Y es lo que me ha ayudado a que yo pueda mantener este estilo de vida y mantener mis cambios por tanto tiempo. Entonces, eso es algo que yo predico mucho porque me ha funcionado muchísimo a mí. Es una dieta que no tiene restricción. Si es que ustedes quieren saber más sobre macros, yo tengo en mi calculador, en mi página de internet tengo una calculadora. Les voy a dejar el enlace aquí abajo. Pueden comenzar con este tipo de vida y ver si es que es, o este estilo de vida, y ver si es que es para ustedes. A mí no me gusta llamarlo una dieta porque yo no siento que estoy en una dieta. Yo como lo que yo quiero, me organizo. He podido mantener el estado físico en el que yo me encuentro. Al menos de que tú tengas alguna enfermedad o padezcas de algún tipo de... Que venga de tu familia tener, por ejemplo, el colesterol alto, o tener diabetes, o tener cualquier tipo de problema que pueda alterar tu alimentación. Es ahí cuando tú tienes que buscar ayuda profesional. Tienes que ir donde un doctor, donde un nutricionista, donde sea, porque esas personas son capacitadas para lidiar con este tipo de enfermedades o desórdenes que tú tengas en tu organismo, ¿verdad? Porque vas a necesitar ciertos alimentos para combatir lo que tú tienes. Pero si tú eres una persona completamente sana, te haces exámenes regulares, y todo sale completamente normal, no tienes por qué estar yéndote a los extremos de que, hoy, no puedo consumir más de esto de sodio, o no puedo comer esto porque tiene mucha azúcar, o necesito esto porque es bajo en índice glucémico, o porque lo que estás haciendo es más que nada preocupándote por cosas que ni alcanzo contigo. Eso está ahí para personas que tienen que preocuparse por ello. Con que tú tengas un nivel normal y sepas balancear y no exageres comiendo mucha sal o mucho dulce, no te va a pasar nada. Así que, no sé, este tema es como un poquito aburrido. Yo lo siento como un poquito aburrido porque ya es algo que yo lo practico a diario, que no me parece nada, así como que no muy interesante. Pero, en serio, el mundo fitness hoy en día es tan nuevo y ya me alegra bastante de que, de hecho, hay varias cosas que se están desmintiendo de cómo eran antes, como, por ejemplo, lo de las pesas que hacen a uno que se vea súper musculosa, o los horarios de comida que tienes que estar comiendo cada... Eso era terrible. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando me sentía como en una desesperación si es que no comía cada tres horas para que mi metabolismo siga. Esa es la mentira más grande. Que la proteína te hace musculosa, que no tienes que tomar proteína, o que tienes que tomar la proteína solo cuando haces piernas o glúteos, porque ahí es cuando van... Eso es mentira. Entonces, ya el mundo fitness está cambiando bastante y se está como modernizando más, lo cual a mí me encanta. Yo por eso les digo, prueben de todo, traten de todo. Yo lo hice así, yo probé de todo y por eso es de que llegué a la dieta flexible, pero así es como yo llegué al mundo fitness y no quiero cambiarlo por nada, porque funcionó muy bien para mí y eso es lo que yo predico. Y les digo, si es que ustedes quieren tratarlo y probarlo, a mí me cambió la vida totalmente. Y les recomiendo, si es que no les gusta, ¿qué más tienen que perder? Prueban algo más y siguen adelante. Prueben, no sé, cualquier cosa que ustedes quieran probar, pero no van a perder nada probando algo nuevo y dándole todo de ustedes. Y si es que no funciona, es mejor probar algo que no funcione a simplemente quedarte estancada y no hacer absolutamente nada. Así que espero que no se hayan aburrido mucho con este tema, pero déjenme decirles de que cualquiera que sea tu meta, no te sientas, no dejes que nadie te presione. Tú dicta cómo quieres verte, cómo te sientes mejor. Y una vez de que pongas tu mente y tu meta, no descanses hasta lograrlo. No dejes que nadie te impida, no dejes que las excusas sean más que tus sueños o tus metas. Yo recibo muchísimos e-mails de personas que me dicen, Karol, yo trabajo de 6 de la mañana a 8 de la noche, no tengo tiempo, llego, duermo, y mis hijos y mi esto. Y la vida es difícil, la vida no es fácil, especialmente las personas que tienen hijos. Mis respetos para ustedes, pero tienen que buscar y ver qué va a tener más peso, tus ganas de cambiar tu estilo de vida o dejarte consumir por tu vida. Yo no miento porque está aquí en YouTube, queda grabado. Cuando yo trabajaba en oficina y tenía que estar en mi oficina a las 6 de la mañana, me despertaba a las 3 de la mañana a ir al gimnasio. Iba, hacía mi rutina, me bañaba ahí mismo, me cambiaba, iba a la oficina a las 6 de la mañana y también regresaba a mi casa a eso de las 7 o 8, porque vivía lejísimos de mi trabajo. Me bañaba y me iba a dormir. Me sentía exhausta, claro que sí. Me sentía cansada. Había días que quería abandonar todo y olvidarme de mi meta, 100% sí. Pero me alegro de que nunca me di por vencida porque por esa razón es que estoy donde estoy. Y si bien es cierto que sufres al principio o al principio se vuelve difícil, claro, porque qué cosa que no sea nueva va a ser fácil. Todo lo nuevo es difícil, todo lo nuevo da miedo, pero al final vale la pena. Y solo les digo, quédense en esto por un par de meses y van a ver cómo se enamoran del estilo de vida que es no tener restricciones y simplemente, no sé, ir al gimnasio, estar activo. Y cuando ves que tu cuerpo va cambiando es cuando más, más ganas te dan de seguir. Por eso yo siempre les recomiendo, tómense bastantes fotos, así no sea para publicarlo. O sea, yo, por ejemplo, en la línea de trabajo que estoy lo publico y sí, para que vean, para que se motiven, para que vean que alguien que no tiene, nunca estudió nada de esto, pudo, pudo llegar a la meta y pudo mantener y puede, porque tú también puedes. Nadie conoce tu cuerpo mejor que tú, nadie va a conocer a tu cuerpo mejor que tú. Tómate fotos, tómate medidas, fíjate en lo que comes, fíjate cómo te sientes cuando comes, ciertos alimentos. Entonces, tienes que aprender a querer a tu cuerpo cómo está en el estado que comienzas y después cómo querer a tu cuerpo cuando ya va evolucionando y cambiando. El fitness es algo que es muy tuyo, es un mérito que, yo creo que es uno de los únicos que no se puede falsificar ni imitar, porque cada quien tiene y trabaja por lo que quiere. Tú estás en tu cuerpo ahorita, sentada viendo este video, porque tú has querido, porque las decisiones que tú has tomado te han llevado a estar de esa manera. Y ya sea que estés en la mejor figura de tu vida o en la peor, no te sientas mal, porque no eres la única, no es la única persona que ya llegaste a tu meta, ni eres la única persona que recién está a punto de comenzar en su meta. Todos comenzamos por algo y toma tiempo. Los cambios buenos no llegan en un mes, no son una dieta de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, son años y años. Una vez que llegas a tu meta, no significa que ya llegué a mi meta, ahora sí me puedo dar al olvido, tienes que continuar y tienes que seguir. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y si una persona tan común y tan corriente como yo pudo hacerlo, tú también lo puedes hacer, solamente necesitas un poquito de esfuerzo, un poquito de ganas y constancia, porque sí toma tiempo. Y si es que fuera extremadamente fácil, entonces todo el mundo caminaría con los cuerpazos que quieren y no es así. Un cuerpo tonificado viene con esfuerzo, con bastantes horas en el gimnasio, con bastante dedicación, con bastantes años, y... Pero a mí me parece que vale la pena. Así que, bueno. Espero no haberlas aburrido mucho con este tema, pero yo sé que es algo que me preguntan muchísimo, así que quise sentarme hoy y platicar de eso. Aunque hoy les prometo que no iba a subir un video porque han pasado tantas cosas que como que para bloquear que filme este video, pero dije no. Voy a sentar y voy a platicar con ustedes que ya saben que es algo que me encanta hacer. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado en otro episodio. Yo ya me quedé sin cafecito. Espero que tengan una linda noche y nos vemos mañana en el próximo video. Un besote. Bye.